Córdoba, Matías. Así es, vamos a ponerle, Indalesio, voz a una nueva situación particular que se da a partir de este corte. Una señora que acompaña a su hijo a una operación importante y está demorada. ¿Su nombre, disculpe? Es Lucía Juárez. Cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pasa que yo vivo a dos cuadras del puente y tengo que cruzar tres cuadras caminando. Si ya sabía que el puente estaba cuadrado de esta punta, me venían los remis hasta acá. ¿Usted está acompañando a su hijo? Estoy acompañando a mi hijo, que es donde se lo va a curar. ¿Se va a hacer una operación cardiovascular ahora? Ahora, ahora. ¿A qué hora? A las diez y media de la mañana tienen que internarse. ¿En un sanatorio? Sanatorio el 9 de julio. ¿Con todos los nervios? Con todos los nervios que tenemos ya, que nos levantamos a la mañana, con todos los nervios que estamos pasando, encima tenemos que estar aguantándolo a ellos. Usted también, señora, ¿no? La hija también estaba muy emocionada. Estamos preparados, estamos tarde y... Usted la vemos también molesta, ¿no? Usted es la hermana del hombre. Sí, sí, estamos molestos por esta situación de que vayan y reclamen el remache, a donde realmente yo sí me pongo el lugar de ellos, pero tienen que reclamar ahí, ¿no? Acá, que acá nos perjudica a todos nosotros. Eso nada más. Disculpe. Estamos volando de los nervios por los de mi hermano y pasa esto, ¿no? Él tuvo que venir caminando. Caminando, caminando, tuvo que cruzar. Mi hermano tiene problemas también neurológicos y ahora tiene problemas cardiovasculares que lo tienen que operar. Nos quedamos como 10 minutos ahí en la mitad del puente esperando que descanse porque ya no daba más. Estaba muy cansado, ¿verdad? Se opera el corazón y tuvo que venir caminando. Tres vaipases tienen que hacer ahora. Tres vaipases. Ya tienen que cruzar caminando. Venir cinco cuadras caminando desde la casa porque todo está acá, está el chango más y tres del puente. Son cinco cuadras. Que nos perjudican porque ellos tienen que ir a protestar, tienen que ir a protestar, no el puente. De ahí vaya de Huatre. ¿Su nombre, disculpe? Lucía Juárez. Muchas gracias, Lucía, y suerte con la operación. De la casa de gobierno, ahí vayan. Ahí vayan, ¿no? Ahí perjudica a la gente. Ahí se van entonces las familias Juárez con un hombre que está sentado adentro del auto y que va a ser operado. Nos decían tres bypass son los que tienen que hacerle. A las dos de la tarde la operación, a las diez y media empieza él con los trabajos preoperatorios. Y en este caso contaba que vino caminando por el puente Lucas Córdoba porque obviamente no podía circular con este vehículo que estaba esperándola acá. Y se va a hacer tres bypass, nada más y nada menos. Entonces, entre lágrimas, la madre y la hermana preocupadas contando una historia más de esta mañana caótica en este sector de la ciudad.